Música Mucho sufrí por haberme enamorado De una mujer que no merecía mi amor Mucho sufrí por haberme enamorado De una mujer que no merecía mi amor Después de un año fue que lo comprendí todo Y juro que sin su beso me siento mucho mejor Ya sus recuerdos de mi mente se han borrado Hoy ya no sufro como antes por su querer Pues me di cuenta que mujeres hay de sobra Y mala como lo es ellas se consiguen por doquier Ya sus recuerdos de mi mente se han borrado Hoy ya no sufro como antes por su querer Pues me di cuenta que mujeres hay de sobra Y mala como lo es ellas se consiguen por doquier Música Dentro del pasado hoy me encuentro arrepentido Y hasta prometo que jamás yo volveré Dentro del pasado hoy me encuentro arrepentido Y hasta prometo que jamás yo volveré Con otra dama hacer algo parecido Como lo hice con ella entregarle mi querer Este pasaje quiero que llegue a su oído Y al escucharlo también debe comprender Que ya no sufro al recordarme de ella Que fue mi dicha perderla Que ya no la quiero ver Este pasaje quiero que llegue a su oído Y al escucharlo también debe comprender Que ya no sufro al recordarme de ella Que fue mi dicha perderla Que ya no la quiero ver Música Música